Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, yo soy Paco Maikalfa y esto es The Legend of Zelda Breath of the Wild que hicimos, si no recuerdo mal, a ver, si no recuerdo mal hicimos la primera parte, sí, aquí está, magnífico la primera, la zona inicial del reto de la espada y bueno, y vamos a hacer un vídeo así cortito vamos a hacer, no vamos a continuar con el reto de la espada, vamos a buscar, buscar ahora mismo estoy un poco perdido, no sé qué podríamos hacer, vamos a ir aquí a la torre de Tavanta, por lo pronto a ver qué pasa bueno, continuamos, creo que no voy a editar este vídeo, lo voy a subir tal y como, entonces me he quedado callado, pero a lo mejor vamos a ir por aquí porque creo que tú, que tú, que me confundo está jugando al Metroid Dread y en el Metroid Dread la, el acercar la cámara es con otro botón ahí, veamos, vamos a poner ahí una runa, vamos a poner una runa, eso, por ahí, venga y eso está, estoy un poco perdido, eh mira, ahí ve, mira, joder, si ahí veo, veo un, un santuario, vamos a hacer ese santuario, venga y abajo, y ahí abajo no hay otro ah, esto es la, vale, 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 vamos a ir aquí abajo primero, aquí es donde quería ir yo primero vale much muchacho escucha mi ruego soy la granada Lanía Lanía este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de perder mis poderes es por eso que imploro tu ayuda, dame aunque sea unas pocas rupias si solo tuviera 500 rupias, seguro que podré ayudarte en cuanto consiga recuperar mis poderes vamos, si llevas rupias encima, damelas inmediatamente para recuperar mis poderes necesito 500 rupias venga, vale, te las vamos a dar porque tengo 1100 gracias, me haces un gran favor ah, mis queridos poderes, vuelve a fluir uy, 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 uy uuuh impresionante granada negra muy chula sí señor este es un juego de gran belleza en todos los sentidos al fin ya era hora de que los astros me fueran propicios ¿eres tú quien me has liberado de este cautiverio? Ajá, tú ahora no mentías Eres tal y como me había imaginado Un chico valiente y apuesto Mírate, con esa carita seguro que has roto más de un corazón A que sí Perdona, no era mi intención de avergonzarte Te estoy muy agradecido por haberme liberado Y como no, te merece una recompensa Si me traes los materiales necesarios Podría reforzar tus vestimentas con el poder que acabo de recuperar A un aventurero como tú No le vendría nada mal, un poco más de protección ¿No te parece? Con el poder que tengo ahora puedo reforzar bastante tus vestimentas A reforzar A reforzar Mallas de escalada Estas mallas son Esenciales Así que vamos a Y luego tenemos aquí esto que nos daba Esto nos decía lo que le faltaba de vitalidad a un enemigo Y luego está este Cuerno de centaleón Este lo vamos a subir Sí, sí, sí Ese lo vamos a subir Venga, vale, vale, vale Que vamos a subir más cosas No se puede reforzar No se puede reforzar Las mallas de escalada Que las tengo puestas normalmente Para... Y son materiales así un poco... Venga, omitimos Vea, muy bien Maravilloso Y a ver, algo más Algo más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí A ver Lubina de Hyrule Armadura Zora Ah, esta ya está en subidas una vez Vale, vale, vale Nada, pero para nadar Yo creo que para nadar Normalmente no lo hago, ¿no? Cuerno de Elizalfo Cuerno de Elizalfo Y la capucha Zora ¿Por qué no? Muy bien Correcto Bueno, ya nos vamos de aquí Ahora no Habrá que liberar luego Poco a poco iremos Liberando a todas las hadas Venga, y aquí ahora Toca Bulborrecio Y aquí porque, por cierto Debería haber hadas, ¿no? Lo que pasa es que, claro Están ahí Uy, esto Hay que cogerlas como sea Venís aquí Hadas bonitas Por lo menos un par de hadas No Se fue Digo, a ver si la consigo saltando Esta sí Esta sí Y los Bulborrecios Vamos a cogerlo Para algo servirán Se me ha ido una de las dos hadas Bueno, pasa nada Venga, y ahora Vamos a volar Venga, aquí Aquí está bien Y estamos yendo hacia el sur Allí está la... Eso es ¿Dónde está la... Vamos por aquí Vale ¿Y dónde está el santuario? Uy, uy, uy Cuidado Un colo Aquí Vale ¿Qué me quieres contar con eso? Espera Espera, espera, espera Bueno, es magnífico Si no tengo flecha ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga Si no tengo flecha, muchachos? ¡Gambri! ¡Iros al cuerno, hombre! ¡Iros al cuerno! Y hay una posta o algo así, ¿no? ¿Dónde está? A ver ¡Buf! Y voy a llegar yo ahí Esto lo voy a quitar A ver A ver, vamos a acercarnos un poco ¿Qué son estas ruinas? ¿Qué me ofrecéis? A ver, aquí un cofre Cetro abrasador Daño crítico Qué bien ¿Y esto? Qué no es otro arma Qué no es otro arma Bien, cien rupias Ricas Ay, rico, rico, rico Sube aquí A la Venga, y aquí Vámonos Vámonos Sube subiendo, Link Vale Uy, chuchu Déjame en paz, hombre Déjame en paz Y allí que hay enemigos Poderosos ¡No! Como me la he jugado Y otro Coge eso Seta, rauda Aquí también hay un Un colo A saber dónde estará Vamos a hacer el Santuario Venga Venga A ver qué nos ofrece el Santuario Santuario de Neizark Sí Sí Fuerza extrema Pero que me estás container Bueno, tenemos un cuidado Tenemos una espada Pero es fuerza extrema Vamos a intentarlo una vez Pero vamos Ven ahí el escudo de caballero Uff, pero esto va a ser muy difícil Si lo hago será un milagro Venga, va Venga Déjate tonterías, ¿eh? Venga A ver Bueno, cuidado, ¿eh? Algo le he quitado, ¿eh? Pasa que al final Al final va a ser muy difícil Que le haga algo Venga, va Venga, vale ¿Por qué te agachas, Link? ¿Quién te ha dicho que te agache? No Pero, bueno Madre mía El hada me ha salvado de milagro Nada me decidero Hasta aquí Tengo mucho miedo Es muy poca vergüenza Venga Venga, a ver No Quieto Uy, está muy lejos Está muy lejos Ay, casi No Ahora sí Ahora sí No, hombre, no ¿Cómo que el poder de la espada maestra se está debilitando? No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no ¿Cómo que el poder de la espada maestra se está debilitando? O sea, ¿tú te puedes creer que me quites la espada maestra Con solo haberla usado un rato? O sea, es que no No, no, no No me lo puedo creer Vamos No No Huye, 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 huye Eso es ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Uy, si tengo Cuidado, cuidado ¿Eh? No No Podría intentarlo otra vez Podría intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Empezaríamos otra vez con todo, ¿no? Supongo Y esta vez Vamos a Curarnos antes de tiempo Porque yo creo que puedo ¿Eh? Si tuviera una receta Hecha Un efecto potenciador Un mando un poco a la fuerza Un mando un poco a la fuerza Vale Vale, vamos a hacer una cosa Claro, aquí hay que Ponerse Vamos a ponernos esto Uh, cuidado Esto Reduce el daño sufrido por ataque de enemigos ancestrales Vamos a ponernos este Y luego el que más defensa tenga, claro El que más defensa tenga Cinco Y Uno ¿Por qué tenemos esta miércoles? Casa Casa que ha forrado Vamos a poner la túnica del elegido Vale Y ahora Y ahora Vamos a No, ese no Este Esta prueba es difícil Pero se puede hacer Más rápido El exil raudo Bueno Y aquí tenemos Vale Vamos a probar Ok Ok Tengo bastante resistencia Frioso No sirve de nada Este es el bueno Pero este nos lo tomaremos Cuando haya que tomárselo Ahora vamos a Utilizar Primero vamos a utilizar La espada esta Que es un poco basurilla La espada real Luego utilizaremos la otra Venga va Vamos a intentarlo Una vez más Pero está Está complicado Venga a ver Dispara ahí Venga aquí Con la túnica del elegido Pues nos dice A ver Venga aquí Vale 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 Hay que pillarle El momento Eso es Cuidado Uhhh Vaya Vaya espadazo Tomáme tío El muy Fuera de aquí Fuera Vete Vete Link Eso es Pero hombre Si te lo he hecho Lo he hecho bien Venga aquí Ay Casi Ahora sí Vámonos Pum 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 Bueno ya le hemos quitado Casi un tercio ¿Eh? No Huye Uy Está muy lejos Y tenemos una flecha No 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 Vale Ahí hemos soltado bien Cuidado que Quietos Quietos aquí Quietos aquí Es el momento Es el momento de Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga va ¿Qué? No No me digas eso Hombre Vaya Vale Vale Quietos Y ahora te voy a poner Potenciador de la fuerza Vale Bueno Esto por lo pronto Y Vamos a curarnos Aquí hay que curarse Como sea Vamos No Fuera 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 Uf Quieto Venga Estoy por aquí No hombre no Estaba demasiado cerca Quieto Uf Hay que comerse una frambuesa Y unos plátanos Uf Está difícil esto Bueno Luego nos comemos El salteado Si vemos que nos Uf Quieto Vale Buena Tenemos más ataque Ahora Venga ¿Y ahora qué me vas a hacer? Me vas a hacer La basurilla Esa que haces Yo ahí No te voy a atacar Me parece magnífico Eso Tú sigue ahí Tú sigue ahí Eso es No Uf De milagro Quieto Quieto Vámonos 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 Ha sido Ha sido Ha sido interesante Ha sido interesante No os diré que Que ha sido fácil Pero bueno Tampoco tanto Me ha costado El Metroid Dread Me ha costado más Cuidado con el hacha Esa de 60 Uf Ese hacha de 60 Me parece Maravilloso Vamos a tirar Aquí El ahoja Colo Fuera de aquí Venga Fuera de aquí Uf Bueno pues Cuidado con el ataque El Elixir Nos ha venido De lujísimo Y me dan Esa basura Que la tengo que coger Para no dejar Algo aquí Voy a soltar la antorcha Venga Vamos Me das eso O sea En un cofre Con una prueba Una prueba De fuerza extrema Y me das Una lanza De 13 Pues si El propio guardián Era Tiene unas armas Ahí de 60 Vale En fin Dos símbolos De Balea Y aquí Ahora Por aquí Sé que hay Un Uf Ahí la La ruta Del héroe Vale Sé que por aquí Hacia el Ahí Por esto Uy No me digas Que es un recuerdo Que hace aquí Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues hasta aquí el recuerdo. ¿Qué recuerdo era? ¿Aquí no había un menú? ¿No había un menú de los recuerdos? Bueno, ha sido cosa mía. Vale. Vale. Pilares ancestrales. Vale. 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 ¡Eh! Ahora salía. Ahora salía. Eso es. Eso es. Esto era lo que quería yo. Vale, vale. Pilares ancestrales. ¿Ese era el tercero, entonces? Ah, pues mira. Joder. Pues hemos hecho el tercero ahí y sin... Sin... Vamos. Joder. Pues vamos en orden. Primero, segundo, tercero. Fenomenal. Ahí hay un... Basurilla. Amigo basurilla. ¿Por qué me equivoco? Amigo basurilla. ¿Por qué me equivoco siempre de botón? Siempre me equivoco de botón. Es aquí alforja. Y... Te vamos a dar una espada de guardián. Ah, la espada maestra. ¿Qué le pasa a la espada maestra? Ah, que se está agotando. Ah, pues vamos a usar la espada maestra porque... Vamos. Hola, amigos de... Hola, amigos de las redes. Ven aquí. Ven aquí, anda. Ven aquí. Bueno, 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 bueno. Verdad, verdad, verdad. Una cocina. Vamos a ponernos aquí nuestra amiga... Nuestro amigo casco de bárbaro. Y... Aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas, hombre? Ah, que... Que ya me he quedado sin... Joder, macho. Qué velocidad. Usa mi poder cuando lo necesites. Muere. Muere. Y dame cosas. Vale. Sigamos hacia el este. ¿El este? ¿Eso es el este? No sé ya. Yo ya no sé ni dónde está el este. Ni dónde está el este. Por aquí. Vamos. Esto... Aquí seguro que hay un colo. Deja de molestar. Deje de molestar, señor. Que hace muy buen tiempo. Venga, vale. Y... Por aquí. Yo juraría que por aquí... No, no es por aquí. Es por ahí. Venga, vamos por aquí. Sé que por aquí hay un... Un santuario. Lo sé. Cuidado que le ha salido pelo rojo. Es peligrojo. No. O sea... Yo sé que hay un casantuario por aquí. No me vengas con historias, eh. Uh, que me equivoco. Uh, he estado por aquí. Uh, que me equivoco. Uh, he estado por aquí. Mmm. Vamos a ver si salta el... El detecta... ¿Y aquí hay Peñita? Hola Peñita. Hola Peñita. Hola Peñita. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Eso está bien. Se ha tirado... Se ha... Acaba de cargarse él mismo a sus congéneres. Solo por hacerme daño a mí, eh. Venís aquí, hombre. No, hombre, no. Venga, llamad a vuestros amigos. Pero, sobre todo, llamad a vuestras amigas. Dejad de huir. No, hombre, no. Uh. Pero, hombre, pero, hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tengo el canto de Mipha. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, bueno. Ahí está Mipha. Salvándome el... Bueno, ya se sabe lo que me está salvando. Deja de tocar la trompeta. Y tú, amigo, eso también te vas a ir. Con el creador. Con la de Lizalfos. Y yo ya... Con... La espada maestra. Y... La espada maestra en condiciones. Yo ya no le temo a nadie. Arco de golondrina. Vale. Toma un barril, hombre. Por aquí. ¿Qué cosas se pueden coger? A lanza Lizalf reforzada. Ni la quiero... Ni tengo espacio para cogerla. Flechitas. Flecha, ¿eso qué es? Flecha de madera. Flecha de madera hay que cogerla siempre. Y... Vale. ¿Y eso que pone uno de uno, qué es? ¿Cómo que uno de uno? ¿Uno de un qué? Hombre. ¿Usted qué hace aquí? Bueno. Me va a hacer... Me va a hacer usted... No, creo que no. No iba a gastar la... Bueno, no iba a gastar la flecha... ¡Uy! Si me he quedado sin la espada. Lanza de caballero. Pues eso. Un día más aquí en Irule. Matando gente. Cargándonos a seres odiosos. Alas de aquí sí. Flechas de madera. Cuernos de lizalfos. Y yo sigo... Sin saber... ¿Dónde está? Ahí. Ahí ya lo pillé. Por aquí andas. Por aquí andas. Uy. Hay unas gemas. ¿Está lejos de esta? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? ¿Ah? Lo está cubriendo esa... Piedra. Odioso. Todo es odioso. Este martillo es el martillo bueno del... O el lanzarroca. Uno de los dos es el bueno para... Gemas luminosas. Pedernal. No sé cualquiera. Había uno que es bueno para... Y usted señor... Uy. No me diga que tengo que pegarle. Venga, ya está. Fuera de aquí. Entrada secreta. A Mordor. A ver qué hay por aquí. Ahora me dices que es otra... 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 Son varias de pruebas extremas. Ya. Y... Y bueno. Y dimito. Dimito, eh. Uy. Qué mala pinta tiene esto. Uy. Qué mala pinta tiene esto. Manipulación del viento. Y ahí vemos que hay un... Señor guardián. Hombre. Una hoja color. Menos mal que nos la dan. Porque... La había perdido. Fuera de aquí. Ah. Hombre. Uy. 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 Qué mal rollito da esto, eh. Qué mal rollito da esto, venga. Uy. Explotará. No explotará. Y no me digas que voy a tener que reventar eso con flechas. Porque no tengo flechas. Hmm. 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 Uy. Qué peñita hay ahí. ¿Y esto qué hace? Uy. Qué gracioso. Qué gracioso. Y no... Ah, sí, sí tengo flechas, hombre. Digo, no tengo flechas. Sí tengo flechas, hombre. Que las he cogido antes. Pues nada. Pum. 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 Uy. Y soy idiote. Pero no pasa nada porque... Hago así. Y... Pum. Pero venga ya, tío. What are you telling me? Y ahí, venga, va. Fuera. Y ya que nos ponemos... Otra. Pum. Hasta luego, Manolo. ¿Cómo llego yo a ese coso? That's a good question. No quiero... No quiero enfrentarme a los amigos esos de ahí abajo. Pero me van a atacar. Decidme... No, no me digas que me vas a atacar. Malditos tipos majos. No pasa nada. This is like this. Como uno afronta los problemas. También podemos... Explotar la otra bomba que estaba por allí. Y... Ahora usamos esta. Y... Pum. Y... No, hombre, no. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, pero... ¿Por qué te vas, tío? Venga, si esta bomba tiene tu nombre. Ok, watch. Let's go. Venga, ve por esa otra. Ve por esa otra, venga. Mírala, mírala, mírala. Para ti. Y... La última. Venga. Si hay otra, hay otra. No, no, no te vayas, no te vayas. Mira, hay otra, hay otra. Hay otra, hay otra. Mírala, 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 mírala. ¡Mira, mira! Hasta luego. Bueno, pues ya que estamos, eso hay que cogerlo. Manipulación del viento. Uy, no tenemos más hueco. Uh, pues esa espada hay que cogerla, eh. Esa espada hay que cogerla. ¿Y qué puedo soltar? Pues esta basura. Fuera. Fuera. Venga, hay que ver eso otro. ¿Qué trae esta gente? Más componentes de estos ancestrales. Eso hay que cogerlo siempre. Y espada de guardián, que tampoco está mal. Hay que deshacerse de... Vea, de nada. Vamos a dejarla ahí. Que me da igual. Ahora recuperas tu poder. Ahora que... So. Vale. Y ahora tenemos aquí una hoja color. con la que... Espera, no, 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 no. No, no. Eso es. Soy un poco... No soy muy inteligente. Porque evidentemente, pues, hay que hacer lo que hay que hacer. Que es soplar con la hoja color, pues, para la dirección en la que quieres ir, ¿no? A la que quieres ir. Muy bien. Aquí continuamos. The Legend of Zelda. Con el amigo Link. Ahí parece ser que hay algo que necesita de una llave. ¡Uy! Uy, amigo. Uy, amigo. Un guardián. Un guardián aquí. Con toda su valentía. Sí, sí, sí. Venga. Hasta luego. El tío. El tío ahí con toda su... Con toda su motivación. Y ahí, cuidado. Cuidado, vale. Sí. ¿Qué me estás contando? Hasta luego. ¿Por aquí qué hay? Nada. Nothing at all. So... Vale. Y ahora quieres que le sople aquí con una hoja de color, ¿verdad? Y saldré disparado por los... Hyres. Pues... Eso de atrás era una llave. A ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, vamos a... Vamos a terminar el vídeo. Aquí va a ser un vídeo cortito. Pero... Interesante. La cuestión es... ¿Ahí? ¿Hay algo? ¿Hay una llave? No, 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 no. No, no, no. O sea... Tú tienes que tener por narices... Una llave. O sea... Tiene que haber una llave por aquí. Sí oyes. Sí oyes. Sí oyes. Aquí... There must be key. Ah, ¿y eso qué es? ¿Una rupia? ¿Qué hace una rupia ahí? Suelta. Hombre. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Venga, vamos a volar. ¿A dónde vamos a volar? No sé, pero vamos a volar. Pues aquí. A dónde está el cofre. Voy a ponerla... Eso, eso. ¡Pues no! No sé por qué, pero... Espada del bosque. Pero... Pero... ¿Por qué te piensas tú que yo quiero una espada del bosque, amigo? ¿Por qué te piensas tú que yo quiero una espada del bosque? Pues afuera. Soltamos una espada del bosque. Y cogemos otra espada del bosque. Take a penny, live a penny. Y... Bueno, pues ponemos por aquí. ¿Eso qué pasa? ¿Qué le pasa a esto? Esto habrá que darle duro, ¿no? A ver... Eso tiene ahí toda la forma de... Eso te voy a hacer. Let's go. ¿Y aquí qué hay? Otra cosa que nos va a lanzar por los aires. Uy, no. No, no, no. Wait a moment. Wait a moment. Because... This... Mmm... Pero estás demasiado alto, ¿no? Mmm... Mmm... No entiendo. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Absolutamente nada. A ver, a ver. ¿Por allí? No, está... Far, far away. Pues nada, vamos por aquí. No entiendo. Digo... Nintendo. Digo, no entiendo. Pero vamos a... Vamos a volar. No entiendo por qué estaba eso ahí. ¿A qué... ¿A qué me otorga eso acceso? Hmm... It's a good question. Vale. Uy, que me voy. Y aquí podríamos ir a por ese... Vamos a ir a por ese cofre. ¿Vale? Quietos. 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 Que os tenéis que frenar aquí, ¿eh? Que os tenéis que frenar aquí. No podéis... No podéis iros porque entonces la liamos. Dejad de dar vueltas. Cuidado con la física de este juego, ¿eh? O sea, como... Como las vueltas hacen que... Eso es, eso es. Eso es. Eso es. ¿Qué me das? Hombre, si me das un gran núcleo ancestral... Hombre, pues... Ha merecido la pena completamente. Completely. So, let's go back... To the other side. Cuidado con los pinchos. Cuidado con los pinchos. Que los carga el diablo. Let's go. Let's go. Eso es. Eso es. Y me estás diciendo que tengo que ir por ahí por el medio. What? Are you crazy or what? No. No, 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 no. No, no, amigo, no. Eso te iba a decir. Uy. Uy, se van a pinchar. No te quedes quieto. Bueno. No. No. Esto no va bien, eh. No. Casi. Lo he visto, eh. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Me he llenado de balón. Me he llenado de balón. Por un momento. Por un momento he visto que... Creía que lo podíamos hacer. Y ahora, ¿cómo lo hago? ¿Van a volver ellos solos? Claro. Deberían volver si yo hago así, ¿no? Eso es. Venga, va. Vamos. Vamos. Cuidado con este santuario. Pero... Madrid... La lata que va a dar el amigo. Empieza a ponerme nervioso. Cuidado. No te caigas, Link. Eso es. Eso es. Link es mi fiel amigo. Con Link todo es posible. Y ahora... Bueno. Ahora vamos. Vamos. Perfecto. Vamos. Impresionante. Ni siquiera se ha roto... No se ha roto ni un solo globo, eh. O sea... Espectáculo. Espectáculo, amigos. Friends. Friends. Friends de la leyenda de Zelda. ¿Qué tenemos por aquí? I don't understand. Venga, más cosas. Está guay. Uy, si ese... Pero eso se puede romper, ¿o qué? Y... Mmm... Esto, pues qué pocos saltos, eh. Qué poco salta esto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Uy, que rompes la hoja con los muchachos. Que rompes la hoja con los... No entiendo. Nintendo, digo. No entiendo. He hecho ese chiste ya hoy, ¿no? Venga. Pues nada. Probemos por aquí. A ver qué pasa por aquí. Supongo que había que hacer algo diferente. ¿Y qué me vas a subir aquí? Una... Mmm... Cosa. Pero vaya... Santuario... Maligno, eh. Fuera de aquí. Venga. Y... ¿Y cómo quieres que rompa yo... Esto? Pregunto. Porque no tengo flechas. Bueno, bueno, claro. O sea, ahí. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Te me vas a venir aquí en medio, ¿no? Miyamoto te ha enseñado. No, no, no. No. No, hombre, no. So... Esas son las que tenemos. ¿Con qué esas son las que tenemos, amigo? O sea... Pero este santuario... Lo ha ideado una mente perversa. Vale. ¿Cierto? Vamos a ello. Y ahora aquí ya... Hay que empezar a pensar en... En apuntar allí. Es verdad. Eso es. Eso es. Cuidado. Vamos a compensar un poco. Cuidado que no va del todo bien, eh. No, 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 no. No, 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 no. Que no. Que va a pasar al lado, eh. Que va a pasar al lado. Y si no tengo flechas. No tengo flechas, amigo. Si tuviera una flecha... Pero, pero... Esto es... Demoníaco. Esto es... Infernal. What the heck. Holy cow. Vámonos. Vamos. Espero que no se me rompa la hoja-colos, porque... No. Esto es... Esto es... Esto es la magia de Nintendo. De no entiendo. Venga. Vuela ahí. Bueno, también podemos llevarlo aquí. Eso es. Y ahora apuntar bien. Lo cual... No asegura nada, pero bueno. Vale. Eso es. Frenando. Frenando. Cuidado con la física. Esto es... Esto es... Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Y ahora hay que apuntar aquí. Y... Bueno, bueno. Cuidado, eh. Se está yendo un poco para la derecha. Dime que sí. Dime que sí. No me digas que no. Venga ya, tío. No me digas que no. Ve eso. Sea. Sea. Infernal este. Este... Este santuario no es cosa de este mundo, eh. Esto no es cosa de este mundo. Lo siento. Lo siento, pero no. No Miyamoto, no. No Miyamoto. Yo sé que... Yo sé que la culpa... Toda la culpa la tiene Miyamoto. Encima me caigo. Venga ya, hombre. Toda la culpa la tiene Miyamoto. Espérate, que a lo mejor esa parte no había que hacerla. Ah, espera. Que es la llave... La llave para acceder... Al otro lado. Madre... Madre of... God. Madre of the beautiful love. Eh... ¿Y dónde estaba... El santuario? Esa es otra. Venga, vamos por aquí. ¿Estaba por aquí? No. Ahí. Ahí. Ahí se podía hacer... Ahí podría haber hecho algo... No creo. Bueno, ya está. Salgamos del santuario. Y acabemos este vídeo maravilloso. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Aliento de los salvajes. Creo que me queda algún cofre, seguramente. Pero bueno. Sí, sí, sí. Que soy un auténtico héroe. Que no sé qué. Simple valía. Y nos quedamos a uno de... Poder subir la resistencia. Y nada, pues eso. Otro santuario que tenemos aquí. Maravilloso. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Fuera. Yuhuu. Beautiful. Pues nada. Desde aquí. Viendo el... Pájaro. Con esos enemigos ahí. Que... Quieren... Recibir... Cariño. De mi parte. Lo vamos a dejar. Este link equipado con la hoja de color. Y nada amigos. Pues lo de siempre. Que... 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 Dadle a like. Suscribíos. Comentadme lo que queráis. Dale a la campanita. Esa cosa que dicen los youtubers. No sé si dicen algo más. Pero bueno. Pues ya sabéis. Eh... Se os quiere. Hasta luego. Hasta luego.